Los videojuegos son increíbles. Da igual lo mal que te ha ido el día, que en cuanto llegues a casa y te conectes, estos te ayudarán a salir del mismísimo abismo, llamado día a día. A no ser que juegues al LOL, ya que estarías saliendo de un abismo para entrar en otro. En el mundo videojueguil podemos encontrar un sinfín de juegos increíbles. Unos con historias que te harán sentir un vacío terrible una vez los termines. Otros con grandes mecánicas que te harán quedarte enganchado durante horas. Otros... otros que no son tan buenos, pero mira qué pedazo anuncios. Vamos, eso es, atrapen unos peces. Uy, la paraste de pecho. Dentro del mundillo de los videojuegos hay una categoría a la que yo llamo categoría del chill. Que básicamente son juegos en los que es imposible frustrarse, ya que están diseñados para eso, para estar de chill. Dentro de esta categoría metería juegos como los Sims, Minecraft, Animal Crossing... Sabes por dónde van los tiros, ¿verdad? Pero para mí, de la gran lista de juegos del chill, hay uno que destaca por su brillantez. Un juego que me hace olvidar las penas, o incluso logra destiltearme después de haber jugado a cualquier mierda online en la que haya tenido que escuchar barbaridades. Un juego en el que tu única misión es vivir una pacífica vida como granjero. ¿Sabes de qué juego estoy hablando? Pues claro, Matthews. El título dice Stardew Valley. ¿Acaso piensas que tus suscriptores son estúpidos? ¿Este pibe qué, tío? ¿Va a venir a tocarme las bolas en todos los vídeos? Stardew Valley es para mí el juego por excelencia para esos momentos en los que únicamente quieres relajarte y disfrutar. Soy una persona bastante competitiva, la verdad, y una gran parte del tiempo que le he dedicado a los videojuegos ha sido en títulos en los que me pudo cagar a putazos con alguien, para así sentirme superior por mis maravillosas skills. Y estos juegos muchas veces te hacen llegar a unos extremos... ¡Hijos de puta! Ahí es cuando entré a un juego Stardew Valley para solucionar mi vida. Ya que antes de conocerlo me costaba salir de ese bucle de ira incontrolable en el que me sumergían los juegos competitivos. Para el que no conozca a Stardew Valley, este consiste en vivir una pacífica vida cultivando lechugas. Sí, sé que no suena muy llamativo, pero te prometo que el juego es increíble. Este está pulido al más mínimo detalle, desde sus personajes de los cuales acabarás enamorado, hasta esos bellos píxeles que forman preciosos paisajes. Stardew Valley tiene tantas mecánicas que difícilmente acabarás cansado. Vale, vale, perdón por eso, ya paro con las bromitas. De verdad que es muy entretenido. Venga, va, vamos a ver más a fondo qué nos ofrece esta joya. Para empezar, la creación de personajes, la cual te ofrece varias opciones de customización, que si te soy sincero siempre uso el primer personaje, que me sale en la opción random. Es una norma que sigo desde que empiezo a jugar. Pero si no eres de los míos, puedes ponerle a tu waifu la ropita que tú quieras. Le damos un nombre épico a nuestro personaje y también a nuestra granja. Además, nos pide que escribamos nuestra cosa favorita, que obviamente son los po... que obviamente es la naturaleza. Ah, y nos pide que seleccionemos nuestro animal favorito. Y por último seleccionaremos la granja en la que viviremos. Está la granja básica, la cual es básica. Tenemos la granja para piscineros. La granja minera para los fans de Karmaland. Una en la que aparecen monstruos de noche y alguna más. Esto hace que puedas empezar más de una aventura a Grand Hill sin que sea muy repetitivo. Que si te digo la verdad, aunque solo hubiera una granja jamás te cansarías, ya que puedes formar tu vida de mil formas distintas. La historia comienza con el fallecimiento de nuestro abuelo, el cual nos deja un sobre como herencia. Y nuestro protagonista únicamente debe abrirlo cuando esté cansado de la mala vida en la ciudad. El pibe está hasta los cojones de pasar el día en la oficina, así que coge y abre la carta. Querido Policarpo, si estás leyendo esto es que necesitas desesperadamente un cambio. Lo mismo ocurrió... Mucho texto. Básicamente la carta dice que el viejo nos deja su granja como herencia. Así que es momento de coger nuestras putas maletas e ir rumbo a Villa Zarcillo, donde nos dará la bienvenida Robin, que está casada. Una pena. Esta nos llevará a nuestro querido nuevo hogar, donde nos estará esperando este viejete, el alcalde Lewis. El alcalde nos mostrará la granja, la cual siendo sinceros está hecha una mierda, lo cual nos hace suponer que nuestro abuelo era un cerdo. Pero bueno, ahora sí que comienza nuestra aventura. A partir de ahora eres completamente libre y podrás gestionar tu día a día como quieras. Lo normal es empezar cultivando las chirivías que te ha dejado el señor Lewis, para así empezar a generar algo de money. Pero nada te obliga a hacerlo, así que te puedes poner a limpiar la granja o incluso ir al pueblo para así poner a prueba tus skills de socialización. El pueblo está repleto de personas amables, menos este jambo de aquí. ¿Qué cojones te pasa? ¿Os he engañado gente? ¿No podrás hacer cualquier cosa en este juego? ¿Por qué no me da la oportunidad de matar a este hijo de fruta? Puedes cultivar fruta en Stardew Valley, lo cual es increíble, ya que la fruta proporciona un gran aporte vitamínico, hierro y fibra. Pero ahora en serio, a partir de ahora cada día será único, ya que tú eres el que elige lo que hacer en Stardew Valley. En mi caso, la primera vez que jugué, mi único propósito fue ligar con Lea, mi amor platónico. El tema de las lechugas lo dejé como algo secundario. La forma de conquistar a alguien en este juego es dándole regalos para así ganar su amistad y posteriormente pedirle la mano. Vamos, si es que el juego es súper realista, es como en la vida misma. ¿Cómo? ¿Que vosotros no hacéis amigos regalándoles cosas? Lo bonito es que a medida que vas jugando, vas descubriendo que cada regalo tiene un efecto distinto en cada persona. Es decir, no a todos les gustan los diamantes, así que es interesante descubrir cuál es el regalo favorito de la persona con la que quieres entablar amistad. O algo más. Sé que muchos de vosotros sois loleros, pero tranquilos, que podéis obviar por completo el rollo social y centrar todo vuestro tiempo en crear la mayor granja jamás vista. Para así vender tus verduritas y hacerte millonario. Como yo, que soy youtuber. El sistema de ventas de nuestros objetos es muy sencillo. Simplemente tendremos que depositar nuestros objetos en este cofre de aquí y el alcalde Lewy será el encargado de distribuir todo. Y he dicho vender cultivos ya que de momento solo te he dado a conocer estos mismos. Pero en Stardew Valley también hay una mina en la que obtendremos distintos materiales que vender, ya sean minerales como el mismísimo diamante o incluso drops de mobs que vayamos eliminando. Porque sí, hay combate. Un combate bastante rudimentario, pero lo hay. Además de los minerales que usaremos para obtener dinero, también habrá metales como el cobre o el hierro para mejorar nuestras herramientas. Full Minecraft Style. Con todo esto, a lo que quiero llegar es que el transcurso de cada historia lo decidirás únicamente tú. Y esto siempre será así, ya que cada mundo que crees dependerá de tus acciones o la ruta que sigas. Y por supuesto, a esto súmale las estaciones que irán transcurriendo, el clima del cual dependerán estas estaciones, los eventos que se celebran cada año, los cuales son preciosos y todos los pequeños detalles que forman este gran juego. Y todo esto que te he contado no es ni una pequeña parte de todo lo que ofrece, así que si no lo has probado, date el gusto de jugar Stardew Valley. Te lo recomiendo. Que por cierto, con esto doy inicio a la nueva serie del canal. Matthews te recomienda. Comenta Microsoft Excel si has llegado hasta esta parte del vídeo. Y yo te daré un corazón, como siempre.